El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería O del fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!